So not worth it man, this is so not fucking Visita la lista de reproducción para más episodios La meta de likes es de 10.000 Más que cosas It was sweet It was sweet Ay It was sweet Y se me fue Estás por ver una de mis secciones favoritas de todo este video jamás antes vista Pero antes recuerda suscribirte, youtube te recomienda mis videos Pero no estás suscrito, como eso es posible Revienta tu dedo en ese botón de like y de suscribirse Vamos con el puesto número 5 Vamos a pasar todo este trabajo solo para construir un barco, que se ve un poco edgy y cool, esto no es tan worth it man, esto no es tan worth it man No, no hay nada ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Parece que no tengo este libro, ¿verdad de no estar intentando leerlo? ¡Fuck you, Juz Zahar! ¡Shi! ¡Ah! ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me hizo eso? ¿Acaso ya quieres las mejores salvadas? Pues vamos con esta recopilación He's just angry twice now I can't get him WHOA! What's this MLG? It's a getaway situation Oh ho ho Bone arrows Oh What the fuck BOOM Oh 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 Mama Mama Yes Hit me Hit me Thank you Ami Ha ha Yo Baby Ran out of that No I'm sorry I'm sorry that I'm sorry that I'm through forest space I know Yes 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 Oh Oh I'm so good Las cosas se ponen muy intensas en el puesto número 3 Pero espera ver el puesto 2 y el 1 Que hoy tenemos cosita muy rica Ok, estamos 500 bloques arriba Vamos a caer para el horno, ya lo sé Oh my god, you piece of shit Holy shit Come on, I'm a profi, koko ¡Vamos! Cada criatura que he perdido Vamos a ir Subtruma No way Not another one Nene Oh my We are hold up a minute chat What Oh my god Primero verás un jugador que tuvo mucha suerte y además una maniobra increíble en elitras Esto parece sencillo pero no lo es Volar en elitra, caer en un solo bloque y dormir al mismo tiempo Se merece un GG en el chat Ahora verás un jugador que se salvó de una manera milagrosa ¿Viste lo que sucedió? El jugador tenía cargado el arco, se voltea, descarga el arco y le cae a un creeper que pudo haberlo matado de una explosión Esto es increíble pero a continuación verás unos reflejos muy épicos Vamos con el puesto número uno Recopilación de probabilidades muy imposibles captadas en directos El jugador en directo lanzó un huevo y spawnearon 5 pollitos de un solo huevo Si chicos la probabilidad es de una de cada 256 huevos 3.1% y a continuación es algo más épico ¡Oh sí! Una oveja rosa bebé ¿Por qué es tan especial una oveja rosa? Sabemos que es muy difícil de conseguir pero que sea bebé lo hace imposible Solo el 0.0082% de conseguirlo Se merece un GG en el chat Y eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si tienes un momento impactante Digno para estar en la serie Envíalo a videosbobbycraft arroba gmail punto com ¡Un abrazo enorme! No te olvides de reventar tu dedo pulgar en ese botón de like Y activa la campanita para ser Lobito Campanita